Con esto, o sea, hoy ni coche ni nada, nos vamos en el Quad, que dice David que es un experto constructora del Quad, y que se conocen todos los caminos por aquí, y que cuando va el pueblo hace las compras, esto es mucho más rápido, o sea que, nada, una experiencia de verdad que interpase. Esto es como la postaca del rey. Vamos a ver cómo están los caminos, porque dice que a veces están así un poco complicados, embarrados, llenos de ramas. ¿Estamos preparados? Listo. Listo.